Y como todos los años, bueno, tenemos abierta la sede central y la sede en Bosque Alegre, que bueno, por ahí es la más vistosa en cuanto a paisaje, pero la sede aquí en la ciudad no deja de ser interesante para venir a visitar. O sea, tenemos actividades en las dos sedes del Observatorio Astronómico. Bueno, ¿y cuáles son los cronogramas de visita y a dónde los podamos consultar? Bueno, en la sede en Bosque Alegre estamos atendiendo ya desde el 5 de enero y vamos a estar todos los días hasta el 25 de febrero de 10.30 a 13 y de 15.30 a 18. Esa es la visita diurna que nosotros llamamos, que no tiene reserva previa y tiene un costo de entrada. Esas visitas, bueno, son sin reserva previa, uno puede acceder y realizar un recorrido guiado por la cúpula principal donde se le cuenta la historia de la Estación Astrofísica y conocer el telescopio de la Estación Astrofísica que es actualmente el segundo telescopio más grande de nuestro país. ¿Y aquí en el Observatorio? Y aquí en el Observatorio Astronómico de Córdoba tenemos visitas viernes y sábados de 20 a 23 sin reserva previa también y con entrada libre y gratuita. Uno puede venir a conocer la historia de este observatorio, bueno, fue una de las primeras instituciones científicas de nuestro país y ya tiene más de 150 años, entonces tiene una historia muy rica y uno puede venir a conocer aquí las instalaciones, los instrumentos que se utilizaron en esa época y que se siguieron utilizando a lo largo del tiempo y también hacer observaciones por un telescopio que es histórico, pero lo seguimos utilizando para la atención de visitas al público. Bueno, muchos turistas extranjeros, chicos, adultos, vienen, imagino, todas las familias. Sí, tenemos, siempre recibimos, bueno, de todo, de todo un poco, ¿no? Siempre turistas extranjeros, más que nada en Bosque Alegre, bueno, aquí también, pero en Bosque Alegre se ve un poco más, pero sí, de toda Latinoamérica hemos recibido y, bueno, de otros lugares del mundo también. Y sí, grandes y chicos, aquí tenemos actividades lindas para grandes y chicos, por ahí si el grupo está más, si es más numeroso con personas de corta edad, se hace una visita por ahí un poco más didáctica, más amena, para que, bueno, que los chicos no se aburran, pero la parte de hacer observación por un telescopio, eso no importa la edad, uno siempre se sorprende y puede disfrutarlo. Bueno, Román, y una pregunta personal, ¿por qué hay que venir a visitar el observatorio y la estación astrofísica de Bosque Alegre? Bueno, sobre todo es parte de la historia de nuestra ciudad y de nuestro país también, ¿no? Es una parte muy importante y conocer esa parte de la historia es interesante. Y además, venir aquí de noche al Observatorio Astronómico de la Ciudad de Córdoba te permite hacer observaciones de, bueno, de la Luna, algún planeta, algún grupo de estrellas, cosa que a veces, si no tenemos esa posibilidad de hacerlo en nuestra casa, si no tenemos esos instrumentos, observar la Luna por un telescopio para un niño que viene por primera vez o un adulto que nunca observó por un telescopio es algo increíble.